Si le oye, si le oye Si me oye, yo también. Es difícil olvidarlo, ni nada me hago con recordar. Si no lo hago, mi alma queda la doña. Aunque hoy yo lo esté extensiendo, con el tiempo yo me recuperaré. Tu barro voy a bajar con mi congelador. Cuidando el misterio, perdí todo el control, es una sensación de que destruye el mar. Con el silencio me responde que no estás. Vengo a decirte que yo, casi casi llevaré. Tu recuerdo me dará más fuerza, tú irás de mí. En tu bosque recupera, la paz que se lo guardó. Que el dolor me mantendrá despierto, por esperanza. Y quizás si no podrán librarme, esto también. Y si yo no tan bien. ¡Ya saben! ¡No! ¡Suño! ¡No! 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 Puede estar a cantar entre la oscuridad Si tienes tu tiempo en recordar Y tu sueño, yo no podré lograr amar La vida de los más Por la sol abierto Por la sol abierto El sentimiento Por la sol abierto 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 Y desde un momento No dejadme llevar Ac un mandor a Pero en el sentimiento Yo tengo todo el control Nada se puede esperar Y venir aquí ¡Es triste! Cuí del sol ¡Suscríbete al canal!